Música Cordial saludo amigos de Satelza Maníbal Televisión Mi nombre es Jairo Ruález y sean todos ustedes bienvenidos a Tu Parche Un programa que da a conocer los diferentes eventos y actividades que han sucedido o las que se van a realizar Sean todos ustedes bienvenidos a este tu programa Tu Parche Hola cordial saludo para Satel Televisión y de parte de la Coordinación Municipal de Deporte Inderza Maniego Los invitamos para que se programen para el próximo mes de marzo en las actividades que estaremos realizando Como lo son el 18 de marzo el primer festival departamental de atletismo categoría infantil y prejuvenil Y el 18 de domingo la inauguración del campeonato municipal de chaza en tres categorías Es la invitación que les hacemos de parte de la Coordinación Municipal de Deporte Para que se vayan programando y a la comunidad en general para que nos acompañen en estos eventos Y que a medida que transcurra este tiempo ya les daremos a conocer la serie de eventos que tenemos programados para este año Prográmense con su parche Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Santa Cruz Un cordial saludo para todos los televidentes En esta oportunidad quiero darles a conocer la gran oportunidad que Dupol Samaniego está ofreciendo aquí en el municipio de Samaniego Para que sean los jóvenes los que aprovechen esta gran oportunidad de acceder a unas carreras profesionales y tecnológicas Dupol Samaniego tiene alianza con cuatro universidades muy importantes Como son la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Tecnológica de Bolívar La Jorjeta de Olozano que es de Bogotá y la Autónoma de Bucaramanga Mi parche es invitar a todos ustedes, jóvenes, señoritas y comunidad en general A que aprovechen las diferentes carreras profesionales y tecnológicas y también cursos de formación y técnicos Para que aquí en el municipio de Samaniego sean ustedes los que puedan prepararse y conseguir un mejor futuro para ustedes Evitándose así reducción en costos de transporte, estadía y alimentación Ya que ustedes iniciando sus estudios aquí en el municipio pueden gradarse como profesionales Mi parche es la educación ya que es un elemento muy importante para que ustedes puedan crecer como personas Desarrollarse como grandes seres humanos, aportarle a la sociedad Y tener también grandes oportunidades laborales para el desarrollo personal y familiar y de su comunidad Muchas gracias Bueno mi nombre es Oscar Cifuentes, soy coordinador de la UMATA Mi parche es trabajar por la comunidad, invitarlos a que las personas participen de nuestros programas A todos los grupos asociativos que hay en el municipio que se vinculen a nuestra oficina Que la alcaldía municipal está dispuesta a trabajar por nuestra comunidad Tenemos la dependencia de medio ambiente que estamos realizando jornadas de reforestación Tenemos también la parte de asistencia pecuaria que estamos visitando todo el ganado que hay aquí en el municipio Estamos implementando un nuevo programa de inseminación artificial ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias! Mi nombre es Marlio Córdoba Melo, represento a la Asociación de Taxistas Unidos de aquí de Samaniego y mi parche es invitarlos a viajar por nuestras empresas Tastúquer, San Juan, Transportes Neira que les garantizamos seguridad ante todo. Estamos ubicados aquí en el parqueadero del hospital. Y recuerda, el mejor parche es viajar cómodo y seguro en nuestras empresas. Netamente Samanieguenses. El canal local Zatel Samaniego Televisión quiere invitar a hombres y mujeres de las diferentes edades para que se vinculen al proyecto que se realiza el día sábado en donde a través del teatro puedes enviar un mensaje positivo a nuestra comunidad ya que se estarán realizando dramatizados sobre drogadicción, alcoholismo, sustancias psicoactivas, prostitución, maltrato intrafamiliar, en fin, todas las situaciones que día a día aquejan a nuestro núcleo familiar y a nuestra comunidad. Los dejo con esas imágenes para que se animen y hagan parte de este proyecto. Hace dos años que tomé la decisión de alejarme de ustedes y el destino ahora me permite reflexionar la soberbia, el estrés y los problemas en mi trabajo. Todo hacía que la rabia que sentía la desahogue al momento de llegar a casa. El día de ayer la vida hizo que me dé cuenta del error que cometí. Al mirarte desde lejos pude recordar lo bella que te ves cuando sonríes y confirmar lo responsable que eres al cuidar a nuestro hijo. Hoy pude comprender y aceptar que cuando te decía que estabas gorda era porque apenas habías dado a luz. Si te criticaba por utilizar blusas anchas, no comprendía que esa ropa era la que te hacía sentir más cómoda al momento de dar a seno. Cuando llegaba a casa a la hora del almuerzo y miraba que aún no te encontrabas bien arreglada, no entendía lo difícil y el tiempo que gastabas al tener la casa limpia. Al preparar el desayuno y tener el almuerzo listo antes de que yo llegara, todo esto al mismo tiempo que cuidabas a nuestro hijo. Ahora miro y detallo todos los cambios que has tenido, el corte de pelo, el arreglo de tus uñas, ropa más talladas, en fin, todas esas cosas que hacías los fines de semana para mí. Pero lastimosamente no sabía lo que tenía hasta que te perdí y ahora duele saber que otro hombre disfruta de tu bella compañía. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Zatel. Mi parche es la invitación muy especial a toda la comunidad samanieguense para que se vinculen, se instruyan, lean y tengan conocimiento acerca del nuevo código de policía. Por consiguiente es una invitación muy especial a toda la comunidad de aquí de Samaniego para que lo lean, se instruyan y de la misma manera si tienen alguna duda, alguna inquietud o sugerencia que realizar frente a este código se acercan las instalaciones de la policía para que aclaremos y despejemos todas las dudas que ustedes tengan e invitarlos a la conducta y el buen comportamiento por parte de la comunidad de Samaniego para que no incurran en esta serie de faltas de acuerdo a la nueva actualización del Código Nacional de Policía y para que más adelante no tengamos ningún tipo de inconveniente o problema que se nos pueda generar con la serie de multas ya tipificadas y las diferentes sanciones que acarrea una mala conducta por parte de los ciudadanos. Es importante resaltar que este código y la actualización del mismo se hace en referencia a una parte netamente preventiva y lo que busca es generar mayores espacios de seguridad y convivencia ciudadana para toda la comunidad en general. Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz Es eminentemente preventivo y apunta a corregir comportamientos que afectan las buenas relaciones humanas y su entorno. Para que nosotros como policías podamos actuar debe existir un motivo de policía es decir, un comportamiento contrario a la convivencia. Lo que demanda unos medios de policía que son instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para el cumplimiento efectivo de la función y la actividad de policía. Los medios de policía se clasifican en Los medios inmateriales Son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de policía como lo son Los medios materiales son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función de actividad de policía como lo es Traslado por protección Retiro del sitio Traslado para procedimiento policivo Registro Registro a persona Registro a medio de transporte Suspensión inmediata de actividad Ingreso a inmueble con orden escrita Ingreso a inmueble sin orden escrita Incautación Incautación de armas de fuego no convencionales, municiones y explosivos Uso de la fuerza Apreensión con fin judicial Apoyo urgente de los particulares Asistencia militar Cuando determine el comportamiento contrario a la convivencia Según lo que establece la ley son imponer medidas correctivas contempladas en el artículo 209 y 210 El código está compuesto por tres libros que contienen 243 artículos cada uno aborda los siguientes temas Libro primero En este primer libro encontramos Disposiciones generales Objeto del código Ámbito de aplicación y autonomía Bases de la convivencia Poder, función y actividad de policía En el libro segundo encontramos De la libertad, los derechos y deberes de las personas en materia de convivencia De los comportamientos contrarios a la convivencia Derecho de las personas a la seguridad y la de sus bienes De la tranquilidad y las relaciones respetuosas, derecho de reunión De la protección de bienes inmuebles De la actividad económica, del ambiente, minería, salud pública Del patrimonio cultural y su conservación De la relación con los animales Del urbanismo y de la libertad de movilidad y circulación En el libro tercero encontramos Medios de policía Medidas correctivas Autoridades de policía y competencias Procedimientos, proceso único de policía Estas normas son de carácter preventivo y por lo tanto no sancionan Solo corrigen comportamientos y busca fomentar las buenas conductas por parte de las personas que se encuentren en el territorio nacional El nuevo código no establece contravenciones de policía Y en su reemplazo introduce el término comportamientos contrarios a la convivencia Frente a los cuales se imponen medidas correctivas Por una Colombia segura y en paz Muy buenas tardes Mi nombre es Wilmer Fernando López Adscrito a la estación de policía Samaniego Coordinador de infancia y adolescencia Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo Y no sabe cómo hacer para que ello no pase más Estando en el parque Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco Y le dice a Rafael que lo pruebe Que eso le hará olvidar sus problemas ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas Luego estará completamente angustiado y deprimido En próximos días irá en busca de más polvo blanco Con el tiempo la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo Y será dependiente de ella No volverá a ser el mismo Pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos Y retirarse del lugar Sus problemas seguirán rondando en su cabeza Pero tendrá muchas opciones para solucionarlos Como hablarlo con sus padres O con alguien más de confianza Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño Pensará mejor Tomará buenas decisiones Tendrá una buena salud Y logrará lo que se proponga Los niños, niñas y adolescentes También pueden elegir y tomar sus decisiones Decir no y pedir ayuda Es sabio, necesario y muy efectivo Nuestro tiempo es ahora De igual manera hago la invitación En mi parche A todos los rectores De las cinco instituciones Que contemplan Aquí en el municipio de Samaniego Para que se vinculen Están todos cordialmente invitados Amigos televidentes De esta manera hemos llegado al final De este programa Esperamos haya sido de su agrado Y recuerden que el mejor parche Para esta época Es visitar los sitios turísticos En familia ¡Suscríbete! 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 de anís, y flores de jazmín, en tantos de mujeres que adornan las calles bajo el cielo azul, ven a probar la miel de sus cañales, Samaniego, Samaniego, Samaniego eres un sueño, Samaniego, 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 yo te quiero, nunca de ti me olvido, Samaniego, por tu amor, Samaniego, 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 eres un sueño, Samaniego, 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 yo te quiero, nunca de ti me olvido, Samaniego, Samaniego, por tu amor, En medio de la verde cordillera, altiva se levanta, Una ciudad tranquila que te espera y un pueblo que te canta Esa ciudad se llama Samaniego, ejemplo de grandeza Esa comarca que yo tanto quiero, te invito a conocerla Ven a probar los frutos de su tierra, frescos y naturales Con aroma de anís y flores de jazmín Encantos de mujeres que adornan las calles bajo el cielo azul Ven a probar la miel de sus cañales Samaniego, Samaniego, Samaniego eres un sueño Samaniego, Samaniego, Samaniego yo te quiero Nunca de ti me olvido, Samaniego por tu amor Samaniego, Samaniego, Samaniego eres un sueño Samaniego, Samaniego, Samaniego yo te quiero Nunca de ti me olvido, Samaniego por tu amor Samaniego, Samaniego pero tu amor Gracias por ver el video.